1, 2, 3 Ojalá que el destino se nos muestre simpático, agradable Pues sentimos la quema y deseamos vivir De estas brujas señores no somos tan malvadas Nuestra magia no es negra y nos alman los niños Más no obstante a la llama, estamos condenadas Domingo de viñada Domingo de la quema, final de carnavales No se larga la vida, el Dios como nos pida Desde su reino inmenso y nosotros en la llama Ya medio consumida, que nos queman, que nos queman, nos queman Domingo de viñada, Domingo de la quema El Dios como nos pida, desde su reino inmenso y nosotros en la llama Ya medio consumida, que nos queman, que nos queman, que nos queman Domingo de viñada, Domingo de la quema ¡Pamá! 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 Rían, 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 rían de verdad, porque en carnaval hay que reír y no llorar. Rían, 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 rían de verdad, porque si no ríen la policía lo va a llevar. Rían, 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 rían de verdad, porque en carnaval hay que reír y no llorar. Hay que reír y no llorar, hay que reír y no llorar. Salguen y brinquen los niños, los niños brinquen y salven, en un consejo sincero para los padres. Dejen que jueguen mis días, que se formen de ilusiones, pues les esperan virtud y nadie se sienta. Dejen que jueguen mis días, que se formen esos querubres, dejen que brinquen y salven hasta las nubes. Dejen que jueguen mis días, que se formen esos querubres, dejen que brinquen y salven hasta las nubes. Que no nos vienen los pocos, que no nos existen los pocos, que no nos vienen los pocos, los viejos pocos. ¡Aplausos! 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 Gracias.